Hay que saber y sentir la música Para enfrentar el sentimiento Solo se lleva dentro de la alma Como las penas y el sufrimiento Yo solo canto, no por cantar El porqué que el oído siento Siento alegría y hasta el descuento Y aquellos momentos de bellos días Hay que saber y sentir la música Para enfrentar el sentimiento Solo se lleva dentro de la alma Como las penas y el sufrimiento Yo no lo canto, no por cantar El porqué que el oído siento Siento alegría y hasta el descuento Y aquellos momentos de bellos días Yo te decía, yo te decía la música Yo te decía la música, mi amigo Oye, la música parece tal Yo te decía la música Que en esta vida lo mejor es buena que la música Y que es capaz de gozar el sabor Yo te decía la música La música se volcó Hay vida que cantando, vengo yo sabroso ahora Yo te decía la música Yo te decía, yo te decía Yo te decía, por la mañana ponte aquí Para que goza el sabroso La ruta Yo te decía, la música Ven pa' que goce Ahora, que en esta vida Que en esta vida lo mejor es buena Y que dice Yo te decía, la música Oye, por la mañana ¡Veo! ¡Alza! ¡Adi! ¡Va a ver, María! ¡Gol! ¡Adi! 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 Pero que siento que me toca la música Me estaba amando el mensaje ¡Veo! ¡Adi! La música, la música, la música, se unió con el ritmo La música, con el tren de un bolsaro, tome con un alto alto y va a oler La música, pues el cantón, el cantón, el cantón, la música La música, que viva como dice la música La música, vamos, vamos otra vez, chica de palante La música, que viva como dice la música La música, que viva como dice la música Dice La salsa, maurelia, maurelia Pero que siento, me venía la música La música, que viva como dice la música Es la música, la música se votó, cantando Es la música, cantando, cantando, cantando Es la música, entre grupos al rato, el alto se mueve Es la música, ven, 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 pa' que goce, gira Es la música, de veras que se anda la goce, que se amaba la ruta Es la música, la ruta se va acabando, se va acabando Es la música, ven, 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 ven Yo te decía, la música Yo te decía, la música ¡Venga! 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 del Grupo Mango de Venezuela. Muchísimas gracias, maestra. Ayer un gracenazo para nosotros. La verdad fue orgullo. ¿Qué queda para el recuerdo?